Que suene la cumbia Venga la cordión Vámonos y que venga el coro merrón De todos mis chamangos Pero inalcanzable, pero inalcanzable, pero inalcanzable Pero inalcanzable que suene, que suene el sabor Vamos a bailar Se llama la danza inalcanzable Puro VIP, puro VIP Que suene Allá lo vemos, Chololita la veña Agua fría, agua caliente, inalcanzable es nadie Esa noche se les pone al frente Toda la crema y nata de Nueva York Venga para Giovanni Aca Venga para el chío, venga para el chío Échale Giovanni Aca Solar, el gringo, Castro, Spooky, Chespirito Esa noche Valencia, Iván Sánchez, Discomóvil La cumbia que te traigo Esa noche la bomba, Mr. Changas Evelina Jenny Con mucho ritmo Venga para la ché Venga para la ché Venga para la ché Laura García Evelina Y Jenny Guerrero, Michelle Klawel Y todo lo que faltaron Y las tangos Puro inalcanzable Que replique duro ese tambor Llegaron los maliáticos en Nueva York Esa noche para el universo Esa noche porque Nace Esa noche con el alma De corazón Esa noche porque quiero Y un saludo A toda mi organización Esa noche presentes Todos los maliáticos en Nueva York Activos en Nueva York Lo que representa Nueva York Puros maliáticos en Nueva York Y carnal sonido twist Que suene Puro maliático Y sonido twist Échale DJ Flaco Venga para el twist Venga para el twist Eschendo es Julián El Flaco Esa noche Jorjito Esa noche sonido maliático Échale el chivo Sonido flash El chungue es frapi maliático Estrella latina Y sene Todos los maliáticos en Nueva York Maliáticos activos Dice me gusta la droga Me gusta el sexo El vacío Organización VIP Representes en tu cabina Esa noche Checo Inche Cheyber Ya nos vamos gracias Échale chile frito Esa noche la desmadre El maldito Chey Esa noche Venga para el noce Todos los maliáticos en Nueva York Esa noche el maldito Chey La Lupe La Jessy M.D. Venga para la deise Stephanie Ana Jessica de Madrosa Allison Pura VIP Pura VIP Échale llegó la organización VIP Esa noche Para el checo Y teche Esa noche el nuevo estilo Para el Chalupa Y toda la VIP Que representa a las chicas Pura VIP Pura VIP Pura VIP Para los labiosos presentes Para el semental Damas y caballeros La banda que ya nos acompaña de Guerrero Adelante David Monge Sonido Subtitulado